¿Cuál es tu molestia? Me parece un juego absurdo, todos van a quitar la cara. Por eso, pero tú estás enojado desde hace rato. Sí, porque mi amigo puso un juego con la mujer que me gusta y otro amigo. Y yo los vi desde acá muy felices. Y ellas intentándole ayudar decían, no, ella se siente súper obligada. ¿Y quién la obligó? Aquí eso no fue producción, fue la idea de mi amigo. ¿Sí? Y hasta el último pedacito. ¿Por qué no jugaron el mismo juego acá? Hasta que se acabara la galleta. Lo mismo, aquí todo el mundo dio la cara y todo el mundo quedó bien. Y ese es el problema de este reality, que todo el mundo quiere quedar bien. Todos quieren quedar, soy un santo. ¿Y usted sabe cómo quedó Solimar? ¿Cómo quedó de qué? ¿Y por qué pusiste el juego vos? Pero yo no le abrí, yo me acta las gafas para que vea que yo no le abro los ojos como me los abriste a mí. Vea, primero bájale tres rayitas, cálmese. Solimar actuó supremamente bien al demostrar siempre que no quería. Y lo único que demostró es que su mente estaba en otro lado. Ajá, ¿y por qué otro la obligaste? Si ella no quería, ¿la obligaste? Yo sé que, por ejemplo, ella no quería con Asaf. ¿La obligaste? Entonces es un juego, es un juego. ¿La obligaste? La obligué a terminar de jugar porque estábamos jugando. ¿Y la obligaste? Hasta Logan se besó con él. ¿La obligaste? Con Asaf. Te estoy diciendo, la obligaste. No, 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 yo creo que el problema radica en que también estás simplemente dando tu juicio por lo poco que viste. Que la que mejor pudo haber actuado en la situación fue Solimar. Y conste que me tocó a mí hacerlo con ella. Pero yo estoy muy feliz. Claro, pero esperame un segundo. ¿Cuál es el problema? Vos tenés que estar seguro de la persona que estás conociendo. No, eso no es así. Déjame terminar de hablar. Déjame terminar de hablar. Tienes que estar muy seguro de la persona que estás conociendo. Eso no es así. Si ustedes no me quisieran ver así, pues simplemente no juega ni ya. Y vos no pones a la muestra a besarse. Yo me siento muy contento que a veces le toque pararse ahí con el mejor amigo. Bueno, póngalo a jucar a galleta. Póngalo a jucar a galleta igual. ¿Se puede hablar? ¿Vas a dejar hablar? Tienes que estar seguro de la persona que... Bueno, te das cuenta. A ver, deja que acabe de hablar, Gustavo. Es difícil, es bien difícil. Cuando te interrumpen, tú sí te pones bravo, pero nadie te puede interrumpir, brother. Deja hablar a la gente y ya. Déjame hablar, boludo. Sí, pero también tienen que entenderlo. Por eso dejen hablar a Gustavo. Dejen hablar a Gustavo, que Gustavo estaba ahí. Gustavo sí estaba ahí. Yo estaba con Solimar haciendo eso. Ahora bien, entiendo que en parte que puedas estar molesto, pero tenés que estar seguro. Estás conociendo a Solimar, tenés que estar seguro de ella y te voy a decir dos cosas. Yo ya hablé con Solimar aparte, en el cual le dije, sí, la intención, que ella fue mi favorita en un momento y la que la quería conocer, pero que estaba con vos. Entonces yo no te voy a hacer ruchar el piso y aparte de que yo no lo voy a hacer, Solimar tampoco va a hacer eso, no va a estar conociéndome a mí mientras que te está conociendo a vos. Tenés que estar seguro de ella, porque ella no tiene ningún tipo de problema. Y en el momento del juego, ella fue muy experta en el proceso, porque ni siquiera nos rozamos los labios. Ni siquiera nos rozamos los labios y damos fe. Diferente fue con Nati y con José, que hubo un besito ahí. Nati, ¿qué vas a decir? Porque te veo mirando raro a Gus. ¿Cuándo le rozé los labios? Pero fue, si fue, fue mínimo, mínimo. Yo vi que sí rozaron los labios. Pero mínimo, mínimo. Yo vi que rozaron los labios. Se besaron aquí todos. José, no vamos a ser hipócrita. Los labios no mueran. Es que me encantaría, que Chimba, como vos me juzgas, como vos me juzgas y como vos me juzgas. Yo no te estoy jugando. Porque solamente están diciendo, ay, pero ¿por qué se pone así? Yo no te estoy jugando. Yo quiero que vean lo mismo, que casi, parce, yo vi como si dieron un pico. A ver, en la gala lo vamos a ver y yo tampoco vi ningún pico. Lo vamos a ver en la gala despacio. Veámoslo. Estábamos jugando y él también ha propuesto juegos. Entonces, no siento que estaba bien ubicado como para reclamar eso. Y si está conociendo a alguien, tiene que confiar en esa persona. Y sobre todo era su amigo. Él lo proclama, es su mejor amigo. Me pareció un tanto exagerado. Show. Show.